El sector cárnico en estos momentos está en una situación de salida de crisis y por consiguiente está empezando a ver un poco la luz al final del túnel y eso se ha visto ahora en la campaña navideña que ha aumentado un poco el volumen de ventas y bueno, estamos esperanzados en que esto siga en esta línea y que en el futuro volvamos a recuperar los niveles de comercialización, producción y ventas de otros años. En Segovia Provincia sigue la misma línea del sector nacional, es decir, las ventas han aumentado, estamos en un momento en que la demanda es importante, incluso hay dificultades para abastecer a todos los pedidos que tenemos y bueno, pues eso conlleva que los precios se mantengan y que la situación haya mejorado en relación a estos últimos años. ¿Hablamos de porcino solo o hablamos de la industria cárnica en general? Hablamos sobre todo del tema porcino y del tema sobre todo jamón, aunque también en la industria cárnica en general, también hay que reconocer que igual que en el resto del sector, pues va mejorando poco a poco. La asociación AICA es una asociación donde está englobada la gran mayoría del sector, concretamente el 90% de los productores de cárnicas de Segovia están asociados con nosotros y bueno, pues la verdad, como se ha visto hoy en la celebración que tenemos aquí en este hotel, pues está la gran mayoría de ellos, goza de gran salud, no hay ningún problema entre los productores, de hecho es al contrario, tenemos una gran colaboración unos con otros a nivel comercial, a nivel informativo y bueno, pues creemos que nosotros tenemos que seguir trabajando en proyectos de AICA para mejorar estas relaciones y que todos los asociados vamos a seguir beneficiándonos de la asociación. En estos momentos, pues tenemos como grandes proyectos para este año, pues seguir afianzando el tema de la Feria del Jamón y también tenemos previsto hacer unas jornadas de tapas en los restaurantes, bares de Segovia y su provincia relacionadas con el jamón y los demás productos de AICA como chorizo, morcilla, carnes frescas y demás. Es un proyecto que todavía está en fase de estudio, pero que lo llevaremos a cabo rápidamente en colaboración con la Asociación de Camareros que nos ayudan mucho en todo este tipo de eventos.